Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, como ya sabemos, el cristianismo es una máquina dirigida por mafiosos que sin ningún pudor y desde sus orígenes han plagiado descaradamente creencias de otras culturas que, curiosamente, para ellos son paganas y despreciables, pero que al mismo tiempo han nutrido a su religión de personajes divinos, anécdotas asombrosas, milagros increíbles y, sobre todo, le han dado a su dios una personalidad que es solo una mezcla de muchas deidades anteriores. Hoy nos adentraremos en los archivos que guardan las fechorías que ha cometido esta organización delictiva llamada religión católica. Amigos creyentes, ¿creen que asuntos como el diluvio universal, el nacimiento y adoración del niño Jesús, Herodes y la matanza de niños, los milagros, la muerte y resurrección de Jesús, o sacramentos como el bautismo y la eucaristía son temas originales de la religión que siguen? ¿Sí? ¿Están seguros? Pues no. Todas estas características de su religión son un simple robo, un plagio, o, en el menor de los casos, una simbiosis o adaptación de muchas otras creencias anteriores a las suyas. Bueno, mis queridos religiosos, pónganse cómodos, porque están a punto de descubrir el gran engaño del que ustedes han sido objeto. Pero antes, les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. De Prometeo nació su hijo, Deucalión. Este gobernó las regiones de Pita y se casó con Pirra, hija de Epitemeo y Pandora, que fue la primera mujer modelada por los dioses. ¿Y con qué material creen que fue moldeada? Por supuesto, y para no perder la costumbre, con barro. Cuando Zeus se propuso destruir a la raza de bronce de Eucalión por consejo de Prometeo, construyó una arca y, metiendo lo necesario, embarcó en ella con Pirra. Fue entonces que Zeus, arrojando torrentes de lluvia desde el cielo, sumergió la mayor parte de la helade para destruir completamente a los hombres. También en la religión masdeísta ya se habla de un diluvio universal, de un arca en la que se salvaron una pareja de animales de cada especie y una familia. Los sumerios no se podían quedar atrás, y en las tablillas de Nipur hablaron del diluvio universal y crearon al primer héroe superviviente de este desastre. El náufrago se llamaba Syusudra, en donde el dios Enki, creador del ser humano, le avisa y le ordena que construya una embarcación y se meta ahí con todas las especies animales hasta que la tormenta acabe. Esta historia es también mencionada en escritos persas, fenicios, en la India, en China, en Australia, Grecia, en la cultura de los mapuches en Sudamérica. Bueno, hasta los mayas tienen su diluvio. Así es que la hazaña del viejo Noé no tiene nada de original. La gran mayoría de los dioses nacieron un 25 de diciembre. Es el día en el que el sol renace en el hemisferio norte, lo que llamamos el solsticio de invierno, en el cual comienzan a alargarse los días. Jesús también nace ese día, y todos estos personajes divinos nacidos en esta fecha usan curiosamente los mismos apodos, la verdad, la luz, la vida, la palabra, o el conocido apodo del Hijo de Dios. Esto del nacimiento de Jesús es un gran mito, un enorme plagio. Existen clarísimos indicios del origen pagano de las fechas de la Navidad y la adoración de los Reyes Magos. La elección del 25 de diciembre fue hecha por la Iglesia Católica en el siglo IV, de la mano del Papa Liberio, y su finalidad era, por supuesto, la de adaptar y cristianizar el muy popular y extendido culto al sol. Numerosos estudiosos cristianos han dado por buena esta hipótesis. Por otra parte, el mitólogo Joseph Campbell, cuyo apellido me recuerda a la deliciosa crema de espárragos, refiriéndose a las fechas de la Navidad y Reyes, afirma que fueron adoptadas tardíamente, posiblemente para absorber el festival del nacimiento de Mitra. Este festival era extraordinario. Cada primer minuto de todos los 25 de diciembre en el templo de Mitra, los sacerdotes con atuendos blancos encendían velas e inciensos celebrando el nacimiento del Hijo de Dios. Así que ya lo saben, amigos, aleluyos, sus fiestas son paganas. O sea, son vil robo, así o más claro. Otro dato sobre el nacimiento de Jesús es que el decorado habitual que rodea el nacimiento del Niño Dios, o sea, el pesebre, las señales celestes, los magos, los pastores, los ángeles, los cantores y animales amables y protectores, todo esto también son de origen pagano. En la mayoría de los relatos acerca del nacimiento de dioses o de héroes, se indica la aparición de estrellas o señales celestes que anuncian la calidad sobrenatural del recién nacido. Así, por ejemplo, en la leyenda china de Buda, se habla de una milagrosa luz celeste que anunció su concepción, así como se cuenta que un meteoro luminoso anunció el nacimiento de Krishna. El historiador Justino refiere cómo la grandeza futura del rey Mitriades ya había sido anunciada por la aparición de un cometa en el momento de su nacimiento. El día que nació el emperador Julio César, apareció la estrella Irán en el firmamento. El nacimiento de Horus el 25 de diciembre fue anunciada por una estrella. Según los astrónomos, esta estrella es Sirio y él fue visitado por tres hombres sabios. Así que ya podemos ver que efectivamente, la tradición cristiana no es más que una lista interminable de robos descarados. La presencia de magos en el relato de Mateo, y que solo aparecen en Mateo porque no existe un relato igual en ningún otro texto del Nuevo Testamento, aporta también una pista para buscar el contexto pagano que sobreviviría aún en muchas leyendas dadas por ciertas en esta época. En rituales como los efectuados en Persia, desde tiempos del rey Darío I y probablemente desde cientos de años antes, los magos sacerdotes, ¿qué creen que le regalaban a Jura Mazda, que es el dios principal del mazdeísmo? Pues nada más y nada menos que oro, incienso y mirra. Está muy bien documentado, y forma parte esencial de mi libro María no tuvo niño, puso un huevo, donde compruebo que María sí tuvo relaciones con un palomo, bueno, que está muy bien documentado que Mitra fue adorado por pastores y magos. Cuando nació Buda la tierra tembló, oleadas de lluvias perfumadas y de flores de loto cayeron de un cielo sin nubes, mientras que los debas, que son una especie de divinidades resplandecientes equivalentes a los ángeles y arcángeles católicos, se pusieron a cantar. Todos los elementos del nacimiento del niño Jesús son una muy burda copia de tradiciones anteriores. No hay nada mágico o divino en ese suceso, solo un descarado robo que ya ha sido documentado suficientemente. Pero que millones siguen creyendo como una manifestación de un dios que tomando la forma humana, pues vino a salvarnos de no sé qué. En fin, resulta hasta cómico, como sabiendo lo que ahora sabemos, observar la devoción que estos religiosos le ofrecen a historias paganas anteriores a las suyas. Amigos creyentes, la realidad es que están adorando a Mitra. ¿Cómo les quedó el ojo? En el momento del nacimiento de Krishna, todos los devas dejaron sus carrozos en el cielo y haciéndose invisibles fueron hasta la casa de Mathura en la que estaba por nacer el niño divino y se pusieron a cantar alabanzas en honor a Krishna. Aunque nadie los vio, según la leyenda, todo el mundo pudo oír sus cantos. ¿Qué creen que le regalaron al niño recién nacido? Pues el mismo regalo de siempre. Oro, incienso y mirra. Durante el nacimiento de Confucio, aparecieron dos dragones en el aire por encima de su casa y cinco venerables ancianos, que representaban a los cinco planetas conocidos hasta entonces. Entraron en la habitación donde se llevaba a cabo el parto para honrar al recién nacido. Una música armoniosa llenó los aires y una voz proveniente del cielo exclamó, Este es el hijo del cielo, el divino infante, y es por él que la tierra vibra en melodioso acorde. La verdad, qué poco original. Nada más les faltó regalarle oro, incienso y mirra. Efectivamente, y con toda efectividad e incluso de manera periscópica, infrinjó severamente sus palabras. Decir de manera decisoria, aunque calendárica, que el niño Jesús, ese gran dios hecho carne, es una inyecta copia de otros lados. Sé no conocer de manera eficiente, aunque liviana, la historia de Jesús, ya que el solito, sin complejo o trifulca, marcó el destino destinatario de toda la humanidad. Ah, cuantimás iba a ser bienvenido con la gloriosa gloria sempiterna, no como usted, que nació en un mugroso ambuladar rodeado de animales, sino que él nació... Ah, caray, qué coincidencia. Bueno, sufragio aparte, balbucea hipocondriacamente una mueca de mentira, y todo lo que dice lo hará irse de forma ecuménica al mismísimo infierno del cual salió. Y hablando de salir, me voy con la vecina, que tengo que enseñarle cómo ponerle el burro al pesebre. ¡Ay, papá! De un contexto pagano se originó la bella estampa, popularizada por nacimientos navideños, del buey y del asno adorando y calentando al niño Jesús acostado en un pesebre. La tradición de los animales adoradores o auxiliadores de personajes extraordinarios, pues la encontramos también en culturas anteriores al cristianismo. Esto lo vemos evidentemente desde la leyenda romana de Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que fueron amamantados por una loba, hasta las leyendas esparcidas por toda Asia, que reproducen tradiciones antiquísimas como las del Chumong en Corea, o Heutsi en China. De este último se cuenta que su dulce madre lo trajo al mundo en un pequeño establo al lado del camino, y los bueyes y corderos lo calentaron con su aliento. ¿Alguna duda del plagio? La persecución de Jesús es incluso un hecho que podría haber sido obviado por Pablo de Tarso y los evangelistas, y también es de origen pagano. Supuestamente Herodes mandó pasar por cuchillo a todos los niños que vivían en Belén y pueblos aledaños de dos años para abajo. Esta leyenda, como el resto del mito evangélico sobre Jesús, es falsa y también está tomada de antiguas tradiciones paganas. Les pongo como ejemplo la descripción de una parte de la leyenda del nacimiento de Krishna, que era la octava reencarnación de Vishnu, segunda persona de la Trinidad Bramánica. Los astrólogos, o un diablo, según otra versión del mismo mito, se habían pronosticado a Kansa, el tirano de Matura, que un hijo de su hermana Devaki le arrebataría la corona y le quitaría la vida, por lo que el sobrano ordenó la muerte de su sobrino Krishna tan pronto como naciera. Pero este, gracias a la protección de Mahadeva, pudo ser puesto a salvo por sus padres con la colaboración de la familia de su fiel servidor, Nanda, que era un humilde pastor de vacas. Cuando se enteró de la desaparición del recién nacido, el rey Kansa ordenó la matanza general de cuantos niños varones vivieran en su reino. Entonces, eliminaron a todos los niños, menos a Krishna. El origen de la historia cristiana también pudo proceder de oriente, curiosamente, el lugar donde fue redactado el Evangelio de Mateo, allá por el año 90 de Lara Común. Y la encontramos en leyendas tan dispares como la de Moisés, salvado de la matanza de niños hebreos ordenada por el faraón para impedir la llegada de un niño hebreo destinado a humillar a los egipcios y glorificar a los israelitas. La de Abraham, muy similar a la de Moisés, o la del emperador romano Augusto, que se libró de la muerte a la que el Senado condenó a todos los varones nacidos en un mismo año para evitar la aparición de un monarca que ya se había profetizado. No hay ningún milagro en los Evangelios que no se hubiera realizado antes por otras culturas. Buda, por ejemplo, sanó enfermos, hizo ver a los ciegos, oír a los sordos y andar a los impedidos. Caminó sobre las aguas del Ganges, al igual que más tarde lo haría Jesús. Igual que los discípulos de Jesús, también los de Buda hicieron milagros. Del mismo modo que Jesús, también Pitágoras comienza su actividad misionera con el truquito ese de reproducir peces. También curó enfermos y calmó tempestades. En Pédocles calmó tantas tempestades que lo apodaron el dominador del viento y curaba fácilmente apestados y, por supuesto, resucitó muertos. El milagro de la boda de Caná, donde Jesús se transforma en barman y convierte el agua en vino, fue realizado antes por Dionisio. El semidios griego de la medicina Asclepio realizó milagros en el siglo V antes de la era común. Y para ver cómo numerosos milagros de Jesús nos llevan a los anteriores de Asclepio, Carl Snyder, teólogo evangélico austríaco, ha resumido sus investigaciones de manera gráfica diciendo Jesús, como Asclepio, sana extendiendo la mano o colocando un dedo en el miembro del cuerpo enfermo, o simplemente rozando al enfermo. Ambos curan paralíticos, modos y tuyidos. Asclepio, por ejemplo, tiene el récord mundial de resucitamiento de muertos con un total de seis. Todos sanan enfermos. Nada más no les pongan a un amputado porque ahí es donde ninguno pudo ser que el afectado recuperar el brazo o pierna faltante. Los historiadores de la religión han demostrado, ya desde hace tiempo, que en la literatura antigua hay numerosos equivalentes con las historias milagrosas evangélicas, que estas concuerdan en estilo y contenido con las narraciones profanas de milagros y que, en su mayor parte, es muy posible el origen pagano de los milagros que encontramos en el Nuevo Testamento. Así como ahora se hace el copy-paste, del mismo modo, aunque más lento porque no había computadoras y se lo echaban a mano, se transfirió a Jesús todo tipo de historias vigentes en el lenguaje popular. Narradores cristiano-judíos convirtieron a Jesús en el héroe de las leyendas de profetas o maestros conocidos. Novelistas cristiano-paganos continuaron con historias de dioses salvadores aplicándoselas al salvador cristiano, al maestro del milagrito barato, al titán de la cruz y el clavo, al superpoderoso Jesús de Nazaret. Así aparecen de nuevo en el Nuevo Testamento los milagros que podrían ser llamados milagros estándar de muchas religiones, entre las que podemos incluir las siempre espectaculares curaciones inexplicables, la siempre llamativa expulsión de demonios, la asombrosa caminata sobre el agua, la maravillosa pacificación de tormentas, la no menos divertida y muy nutritiva multiplicación de panes y alimentos y muchos milagritos más para diversión y esparcimiento de chicos y grandes. Todo esto era conocido y habitual en el mundo antiguo. Oigan, qué envidia, ¿no? Ahora nos tenemos que conformar con que un tipo saque un conejo de su sombrero o que un presidente desaparezca el presupuesto. Ya no tenemos milagros de adeveras. Una verdadera lástima. Los católicos consideran los milagros bíblicos como hechos incuestionables y están obligados a creer todos los milagros contenidos en la Biblia porque Dios se los ha revelado. Quien se atreva a negar uno solo de ellos ya no será cristiano y por lo tanto arderá eternamente en esa gran barbacoa que el amoroso Dios nos tiene reservada a los incrédulos. La resurrección de Jesús es la piedra angular de la fe cristiana. Fue un invento de Pablo de Tarso. No solo es la resurrección en sí por obra divina sino también el hecho de que Jesús anuncia en vida que va a resucitar. Este es el milagro de milagros, la cumbre de lo divino. La propia resurrección será una proeza que los hombres divinos tanto los mitológicos como los históricos superaron repetidamente y con mucho éxito. Los dioses que mueren y resucitan era un fenómeno muy frecuente en esos tiempos en las religiones occidentales y del Asia Menor pero no en otras culturas como las de la antigua China. Tan comunes eran que el autor eclesiástico Orígenes afirma en el siglo III que el milagro de la resurrección no aporta nada nuevo a los gentiles y no puede por ello resultarles escandaloso. Entre los dioses más conocidos que resucitaron están Dionisio, Heracles, Tamuz, Adonis, Atis y en cierta forma Osiris. Algunos dioses de la antigüedad que resucitaron al tercer día fueron Horus, Mitra, Krishna y Atis. Los budistas aseguran según una tradición que la tumba de Buda se abrió con una fuerza misteriosa y este se fue directito a los cielos. Digo, al Nirvana. Este mito influyó directamente al cristianismo y al islamismo. En cuanto a la crucifixión bastante antes de Jesús de Nazaret había dioses y héroes mitológicos que eran crucificados. La muerte de Jesús narrada por los evangelistas se rodea de no pocos detalles que coinciden con los ocurridos durante la muerte de deidades paganas. Horus que inició su predicación a los 30 años y se lo echaron a los 33 mucho ojo fue crucificado entre dos ladrones. Sansón murió con los brazos en cruz. Mercurio encomendó su espíritu a su padre expresándose además casi con las mismas palabras que pronunció Jesús. Bueno, esto si le creemos al evangelio de Lucas. Dionisio también muere crucificado. La crucifixión de Jesús es una forma desarrollada de la crucifixión de Dionisio. El castigo que recibe Prometeo por parte de Zeus se asemeja en sus representaciones al que se produce en el Calvario y la crucifixión de Jesús. El paralelismo entre Jesús y Prometeo es evidente. Prometeo parece jugar un papel de vínculo entre los dioses y los hombres, entre el cielo y la tierra, similar al papel que juega Jesús en el cristianismo. Ambos conocen su destino y lo aceptan por la salvación de los humanos. Ambos corren una suerte similar, pasan por el Calvario, la tortura y finalmente entregan el equipo en la cruz. Ya que hablamos de la cruz, fue en el siglo IV cuando la cruz se convirtió en el símbolo predilecto para representar a Jesús y su Calvario de salvación. Desde que Constantino vio la cruz en un sueño en el año 312 y supuestamente gracias a esto ganó una guerra, él dijo, el cristianismo necesita un logotipo y creo que ya lo encontré. El culto a Mitra tenía en su liturgia el bautismo o purificación mediante el agua para ingresar a esa religión y la confirmación posterior. El bautismo cristiano incorporado e instituido otra vez por el orate de Pablo de Tarso en su epístola a los romanos. Es a toda luz inspirado por su predecesor, el dios Mitra. También hay antecedentes en el Antiguo Testamento. La narración bautismal más antigua proviene de Isaías. El asombro y la incomodidad que reflejan los testimonios evangélicos sobre el bautismo de Jesús son patentes y nos llevan a preguntas como estas. ¿Por qué se bautizó Jesús? ¿Quién era Juan el Bautista? ¿Era realmente primo de Jesús? Bueno, supongamos por unos minutos que este personaje Juan el Bautista sí existió. En marco se menciona a Elías y a Juan Bautista como posibles candidatos al ansiado título de Mesías. Existía hasta una cofradía del Bautista que no solo incitaba a los judíos a practicar la virtud, la justicia y la piedad sino que también los encendía y los exaltaba con su fogosa palabra para irle a partir el hocico a los invasores romanos. Entonces Herodes temiendo una revuelta capturó a Juan el Bautista y lo despachó de este mundo. En cuanto a la Eucaristía ese ritual de comerse a un dios es muy antiguo y la creencia en la unión con el dios por comérselo y bebérselo es muy conocida en la historia de las religiones. El evangelista Marcos Toma prestado de Pablo de Tarso más bien plagia evidentemente el mito de la cena eucarística y la pega en la historia de un galileo que nada sabía de encarnaciones divinas en cuerpos humanos por ingestión de carne y sangre de Dios. Pablo no Jesús fue quien introdujo la Eucaristía cristiana y esta no es un rito judío sino que está esencialmente inspirada en la comida ritual de las religiones paganas. En efecto los antecesores paganos del cristianismo los mitos y los ritos del antiguo Egipto en general ya practicaban esto de comerse a un dios muy especialmente la Eucaristía sagrada del dios Osiris en la que Isis antes de la muerte del dios bebió su sangre en una copa de vino es la incorporación personal del salvador divino en el devoto mediante la curiosa ingestión de su cuerpo en este caso pan y de su sangre que es el vino en la misa cristiana este mito era conocido perfectamente en el siglo 1 de la era común y fue trasladado desde las regiones del Nilo hasta el Asia Menor el mitraísmo celebraba la Eucaristía casi idéntica a la adoptada posteriormente por el cristianismo miren fíjense que incluso si utilizaban los mismos objetos como el cáliz o el altar y también como en el cristianismo los fieles inclinaban ante ellos este rito era central en el culto a mitra con fórmulas verbales que acabarían adoptando en la religión cristiana total ya con estas pruebas creo que podemos afirmar sin temor equivocarnos que el cristianismo es un gran costal de plagios de culturas anteriores una religión a la que yo llamo religión copy paste demasiado la verdad es demasiado no creí que fuera a encontrar tantas similitudes entre los mitos paganos y el cristianismo y eso que en este video me faltaron muchos por mencionar los distractores de estas evidencias que los hay muchos solo se limitan a desligar algunos aspectos de su influencia sobre el mito de Jesucristo el peso de la evidencia es tal que no admite otra interpretación que no sea la de la invención del cristianismo a partir de un cóctel de cultos paganos anteriores no soy un historiador ni un investigador de las religiones simplemente he recopilado lo que verdaderos historiadores e investigadores han descubierto los padres más antiguos de la iglesia estaban tan afectados por las coincidencias que acusaban a los paganos del robo llevado a cabo contra los cristianos pero los misterios paganos precedieron a los cristianos y por lo tanto evidentemente no podía darse este robo sin embargo en el colmo de lo increíble vean como procede Justino Martir el padre apologista griego cristiano más importante del siglo segundo en sus apologías intenta utilizar cuanto de aprovechable encuentran el bagaje cultural del paganismo pero él dice que los que le robaron esos mitos a los cristianos fueron ellos afirma en su segunda apología y la cito textualmente cuanto bueno está dicho en todos ellos nos pertenece a nosotros los cristianos de ahí que pronunciara su famosa frase por lo tanto nosotros no enseñamos lo mismo que los demás sino que todos los demás repiten lo nuestro con lo que mágicamente invierte el robo intenta así resolver uno de los problemas más graves de la teología en su época una vez más estaba en juego lo sobrenatural el demonio y sus ayudantes habían revelado a los paganos los misterios cristianos antes de la existencia de Jesús todo había sido robado los sacramentos la filosofía todo robado por el demonio a los cristianos que la creencia actual en el dios cristiano y en Jesús hijo de dios perdura a pesar de las persecuciones iniciales sus sismas y otros avatares desde hace dos mil años bueno este es un argumento falaz a menudo puesto en la mesa para respaldar la veracidad de la auténtica y única religión parecen desconocer que otros mitos hoy inexistentes perduraron muchísimos siglos más algunos más de tres mil años y luego se extinguieron y de los aún existentes el hinduismo es mucho más viejo el budismo le lleva más de 500 años de ventaja y el islamismo solo tiene 500 años de desventaja Perseo Horus Zaratustra Mitra Baco fueron dioses pero ahora ya nadie cree en ellos en el Jesucristo que esos dioses parieron sí y lo que es más trascendente cuánto tiempo más creen que va a durar espero sus comentarios hasta aquí este video nos vemos en el próximo un abrazo esto fue la fosa escéptica un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando